Amigos de El Trendy Top, estamos nada más y nada menos que con Sachi Tamashiro desde la presentación de Fugitivas. ¿Cómo estás? Así es, muy contenta, muy emocionada, muy agradecida con todos ustedes por estar aquí y a ustedes que nos están viendo. Oye, pues platícanos un poquito más acerca de tu personaje. Mira, mi personaje, hago el personaje de Frida. Frida es una mujer que busca la hermandad, que busca el amor, que busca tener sueños, ilusiones, pese a una condición muy fuerte que vive y que la vive ya sola porque no quiere, obviamente, que nadie la vea con otros ojos, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa situación, le encanta el amor, se enamora de Darío y es realmente, creo que es un personaje, a mi parecer, muy entrañable, muy amoroso y que me ha dejado muchísima enseñanza. Hace apenas unos meses estábamos en el claquetazo, ahorita ya está saliendo en televisión. ¿Cómo has vivido este proceso? Porque digo, podemos pensar que fue hace mucho tiempo, pero fue relativamente hace poco. No, es un abrir y cerrar de ojos, la verdad es que se ha pasado rapidísimo. Sí, es cierto, hace unos meses estábamos en el claquetazo, eran mis primeras escenas, estaba descubriendo al personaje. Hay mucho nervio cuando empiezas a grabar porque no sabes si empiezas a encaminarte a lo que va a ser el personaje, pero realmente no lo tienes al 100%, pese a los talleres previos y al estudio previo, ¿no? No hay nada como ya estar haciéndolo y representándolo en el set. Y creo que el tiempo ha pasado volando, me siento emocionada, me siento feliz, me siento agradecida, me siento muy contenta y muy cobijada. ¿Cómo viviste el proceso de tu personaje de aquella primera vez que empezaste a grabar a estas últimas escenas que has estado grabando? Bueno, creo que hay de todo, ha habido lágrimas, ha habido mucha felicidad, ha habido muchas pláticas profundas y creo que el entender que el personaje lo vas encontrando conforme va pasando los capítulos, conforme vas grabando y la fortuna que tuvimos nosotras de estar todos los días en el set con unos directores maravillosos, Santiago Barbosa y Jorge Robles, que te van guiando unos compañeros también increíbles que hacen que todo pueda fluir y se embone. A veces es como un reloj y las piezas se van embonando y si uno no está, no funciona, ¿no? Entonces creo que aquí todas las piezas estuvieron en el lugar correcto y eso ayudó muchísimo a que el personaje saliera como lo que están viendo ustedes en sus pantallas. Y sobre todo formar parte de ese gran elenco, ¿no? Correcto, correcto. Me siento muy afortunada, muy bendecida, muy contenta y bueno, con muchas ganas de que ustedes disfruten lo que estamos haciendo. Ahorita, bueno, ya se estrena este proyecto, pero ¿qué más vamos a poder ver a ti a lo largo de este 2024? Ay, pues, pues, no sé. Ay, sí, muchas cosas. Este proyecto que durará hasta octubre, más o menos, que estaremos en sus pantallas. Yo espero que vengan, vienen cosas maravillosas, la verdad que todavía no puedo mencionar, pero vienen cosas nuevas y, pues, nada más estén atentos en sus pantallas, en mi Instagram. Los invito a que me sigan en arrobasachitamashiro. Ya lo saben, amigos, para que no se lo pierdan, no se pierdan la novela, síganle en sus redes sociales. Yo soy Eduardo Martínez y nos vemos en la próxima. Adiós.